¡Suscríbete al canal! Bien que los que estábamos lentos siempre teníamos esa ilusión y esa... veíamos que después del playoff que habíamos hecho, un poco manteniendo el grupo y con la inercia que llevábamos, que podíamos hacer algo bueno. Pero claro, es la ilusión que tienes al principio, ¿no? Evidentemente, creo que el Teodoro está haciendo un gran logro este año, sin lugar a dudas, por lo que ha pasado en Navarra siempre, ¿no? O casi siempre, desgraciadamente, que el equipo que sube, pues baja, ¿no? Hace ese efecto ascensor que no hay quien lo pare en el fútbol navarro. Y parece ser que este año, pues bueno, no ha sido así con nosotros y estamos haciendo una gran temporada y no solo en resultados, yo creo que todavía por juego el Teodoro debería estar más arriba de lo que está. Creo que nos mereceríamos estar con algún punto más por juego, pero bueno, ahí es el fútbol así de duro y de crudo, ¿no? En los resultados ahí te ponen, con ciertos empates que hemos tenido aquí en Tudela. Pero bueno, encantados de la vida, ¿no? En el tema este de esta temporada. Yo creo que la gente en Tudela está disfrutando bastante de esta segunda vez. Hay que recordar que los aficionados que van a ver al Club Deportivo Tudelano están viendo muchas... en esta segunda vuelta están viendo más victorias. El aficionado que viaja afuera que el que juega en casa. Sí, ese es lo que estaba hablando yo antes, ¿no? Que si el Tudelano creo que lleva, no sé, son ocho empates en casa, ¿no? Entonces son muchos puntos perdidos en casa, aunque no hemos perdido más que un partido, es de los pocos equipos, solo perdimos el día la Moro y Vieta, ¿no? Yo creo que de esos ocho empates, realmente tres o cuatro realmente sí que han sido injustos, ¿no? Que debían haber caído de nuestro lado. También seguramente habrá habido alguna victoria que habría podido caer empate. Bueno, no sé, tampoco hay que... Pero sí que en casa pues cuesta. La segunda vez es muy complicada. Muchos equipos... Hay muy pocos equipos, quitando que yo creo que Luis Valeti que ya ha ganado casi todo, que ha empatado tres y ha perdido uno solo en casa. Hasta la Alaves ha perdido más puntos que otros. Es complicado. Cuando normalmente en la segunda vez es al revés, en la segunda vez uno se hace fuerte en su casa, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Por otra parte hay que decir que, bueno, que fuera a casa pues llevamos seis victorias y un empate y eso, bueno, pues eso nos coloca donde estamos, ¿no? Nos está opuesto. Apuro de engancharnos ahí a la Copa del Rey y a ver que estamos mirando a ver si nos quedamos en tierra de nadie. O ahora con los siete jornales que quedan pues vamos avanzando y vamos sacando resultados y jugando como estamos jugando y siendo competitivos. Siempre he dicho que este equipo lo que tiene desde el año pasado es que es muy competitivo. Compite, aún jugando mal compite. Entonces a ver que dónde nos depara el final. Ahora ya estamos con el objetivo cumplido de la permanencia, pues vamos a ver hasta dónde podemos llegar. ¿Cuándo es buen momento para empezar a preparar la próxima temporada? Pues ya. Este, ya empezamos, no sé, habrá que empezar ya pronto, ¿no? Con la tranquilidad que nos da el resultado, hombre, si estás metido en playoff de descenso o en descenso, pues evidentemente no puedes planificar nada porque hay que esperar hasta el final, ¿no? Pero con 45 puntos, hombre, tenía que ocurrir una hecatombe, ¿no? Pero con 45 puntos prácticamente estás ya, quedando 21 puntos en juego, estás ya con el objetivo cumplido de la permanencia. Entonces digamos que tenemos el tiempo y la tranquilidad suficiente este año de planificar un poco mejor si cabe la temporada, ¿no? Que viene. Y esa planificación, Jesús, está dividida en varios aspectos. Por un lado, ¿elecciones? ¿Continuarás de presidente? ¿Te volverás a presentar? Pues eso quería explicar. Al principio, lo primero de todo son el tema de las elecciones. Sin saber quién va a estar el año que viene de presidente y de directivos, no podemos planificar absolutamente nada. Por eso, nosotros, como hemos hecho ya otras veces, en la época de Fernando Llanguas también se hacía, siempre hemos decidido hacer las elecciones en el mes de abril, marzo-abril, para que la junta que entre nueva tenga el tiempo suficiente de planificar el año, ¿no? Bueno, como antes se hacían las elecciones en junio y, bueno, pues si venía una junta nueva, pues era muy complicado hacer. Por eso le hemos puesto todo ese preceptivo primero, que es hacer las elecciones. El día 12 de abril tenemos una junta ordinaria en la que se convoca elecciones y en la que se constituye una junta electoral con tres o cuatro socios. Y ahí se abre un plazo de tiempo para el que se quiera presentar libremente, pues lo haga. Y ese es un poco el proceso. Ese proceso nos lleva luego hasta, creo que es el 6-7 de mayo, que es el día que finalizan las presentaciones de listas y si hay más de una lista presentada, pues las elecciones son el 19 de mayo. ¿Hay algún requisito que tiene que cumplir? No, ser socios. Tienes que ser socio de todo el ano y, bueno, tienes que presentar una lista, pues con presidente, vicepresidente y un mínimo de vocales, ¿no? Secretario tesoro y un mínimo de vocales. Eso está en los estatutos, en la reunión que tengamos el día 12 se comentará todo esto. Para eso se constituye también una junta electoral para que supervise y que todo sea, pues, diáfano y limpio, ¿no?, todo el proceso. 12 de abril. Sí. 12 de abril la junta... ¿Perdón? Sí, no, el 12 de abril, pues ahora me has pillado, pero no sé dónde era la reunión, en el centro, no sé si... Oye, pues creo que es en Estonac, pero no me digas... Tendría que informarme, ahora me has pillado. Es que iba a decir dónde era, pero se me hizo un poco la cabeza. Creo que es en Estonac. Luego lo recordaremos. Sí, luego lo recordaré, sí. Jesús, ¿en tu caso con ganas de continuar? Bueno, nosotros hemos... No es personalizar en mi persona, ¿no?, en concreto en mi junta, ¿no?, con la cual llevamos muchísimos años. En algún caso, desde el 2001, hay directivos que llevan conmigo desde el 2001, entonces, bueno, nos juntamos, comentamos, dijimos en qué citas estábamos, si teníamos ganas de seguir cuatro años más. A mí me dijeron mis directivos, si tenía ganas de seguir cuatro años más, yo me siento como fuera de seguir cuatro años más, y ellos también, y bueno, pues hemos decidido presentarnos y seguir estos cuatro años, ¿no?, siguientes. ¿Has hablado con los componentes de la junta? ¿La mayoría quieren seguir? Sí, 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 bueno, yo lo que tengo noticias es el... de prácticamente todos los que hemos hablado y de los que estoy, en principio, que no surja algún tema personal de última hora, sí que vamos a seguir todos, e inclusive, pues yo adelanto que alguna incorporación habrá seguramente en nuestra candidatura. Una o dos incorporaciones de gente que ya muchos colaboran, sin ser directivos oficialmente, entrarán en la lista nuestra. Hablamos con Jesús Miranda, presidente del Club Deportivo Tudelano, ¿tiene algo claro que si sale elegido, si vuelve a estar de presidente Jesús Miranda, ¿tiene algo claro que va a estar también con él? ¿Tema de algún jugador, tema de entrenador, etcétera? Yo sí, yo personalmente, es adelantarnos mucho, pero yo personalmente si sigo adelante, sí que yo busco la continuidad del trabajo que se está realizando, ¿no?, desde hace años, ¿no? Desde... no desde que entre ellos, sino inclusive desde antes, ¿no? Bueno, creo que se ha hecho todo poco a poco, eh... ha costado más de la cuenta. Evidentemente, se huirá a segunda B, bajar de segunda B puede ser muy rápido. Este año, por suerte, ¿no?, vamos a estar un año más, a ver si somos capaces de asentarnos en esta categoría. Y, en principio, yo busco la continuidad en el... en el cuerpo técnico, evidentemente. Si yo sigo, en principio, seguirá todo el cuerpo técnico, con José Mari, con... con Íñigo, con Álvaro y con... y con, pues, con Pablo, el entrenador del portero, con todos los que tenemos ahora. Y, bueno, en cuestión de jugadores, pues, en principio, bueno, pues, si será mantener un poco el bloque, pero eso depende mucho ya de... Evidentemente, cambios va a haber, porque este año cumplen jugadores... casi todos menos un jugador pasa de los 23 años. Entonces, evidentemente, no podemos tener más que 16 jugadores de más de 23 años y... y no caben todos. Ahora mismo, el año que viene, esta... esta plantilla... de esta plantilla sobran tres. Entonces, ya por cuestiones de normativa, no por otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué cambios va a haber? Seguro. ¿Cuántos? Pues, lo veremos por la situación también personal de cada uno y... pero, vamos, la intención que yo tengo en mente es intentar mantener todo el grupo, todo lo que se pueda. Habla Jesús Miranda en los micrófonos de Radio Tudela y lo hace para todos los oyentes que saben que pueden escuchar todos los partidos del Club Deportivo Tudelano. ¿Los socios? ¿Una asignatura que nota le daría a los socios? ¿No está en qué sentido? ¿En el sentido de asistencia, de incremento? Los que son seguidores de toda la vida del Tudelano, un 10, no un 12, porque son gente fieles a más no poder. Que siempre hemos hablado que en principio somos 400 o 500 que llevamos muchos años estando con el Tudelano y eso es un 10 o un 12, ¿no? A la afición en general de Tudela y de la comarca, hombre, yo lo que pido es más apoyo, ¿no? Intentar a ver qué podemos hacer para que se haga más gente social el año que viene. El apoyo social es fundamental para un club vaya creciendo. Un club con 900 socios en segunda vez, pues bueno, se puede estar ahí manteniendo, pero a cualquier club que vas que ya tiene una cierta entidad te mueves en un rango, en un abanico entre 1.500 y 2.500 y 3.000 socios, ¿no? Y hasta 4.000 y pico de tener Real Unión, ¿no? Entonces, o bueno, ya no digo la a la vez. Entonces, claro, ahí es donde quizá Tudela y la comarca en la Ribera, pues tendría poco a poco a ver si vamos asentándonos y hacemos alguna vez algo que se vea, ¿no? Como mirar, no sé, miras más altas, aunque ya te digo que esto es muy complicado y la gente se anima. Pero a los socios de ahora de Tudela no, un 10, 12, lo que quieras, porque van, apoyan. Con todo lo que se ha dicho, porque también están en su derecho, si alguno ha ido y como pasó hace poco, lo que pasó es que hubo silbidos, pero que al final eran 10 personas, que no era más. No hay que darle más importancia que tiene. En líneas generales, el socio de Tudela no ha ido apoyado y bueno, también tiene su derecho. Si a veces no le gusta un partido, pues lo dice. Pero yo creo que este año, yo por lo que veo y lo que oigo y lo que me comentan la mayoría de los socios, se está viendo muy buenos partidos, se está disfrutando del fútbol y lo que está diciendo el sentir genial de la gente es que no tiene nada que ver la segunda vez con la tercera. Eso es lo que al final todo el mundo te dice, ¿no? ¿Urzante continuará la próxima temporada? Yo en principio espero que sí. El contrato es para un año. El contrato finaliza este año, pero bueno, yo los contactos que he tenido con un aceite sustante es que están contentos con el tema y que en principio, pues bueno, no tienen por qué haber ningún problema y que yo espero que sigan. Está por hablar todavía, pero bueno, no creo que en principio por lo que hemos hablado de que haya ningún problema al respecto. Jesús Miranda, ¿algo más que decir a los aficionados riveros? No, pues que vamos a seguir ya estos siete partidos que quedan con ilusión, vamos a ir a por todas, vamos a competir y a ver si nos podemos, es difícil para ver si nos podemos meter, que sea un premio tremendo en la Copa del Rey o en lo que podamos meternos y si no es así, pues evidentemente la temporada habrá sido fabulosa y con unos números estupendos. Pero vamos a seguir y espero que la gente siga apoyándonos y venga y disfruten en Ciudad de Tudela. ¿Qué pronostica para el Zaragoza Betudelano de este próximo fin de semana y quién mete los goles? Bueno, pues como has dicho goles, voy a por el 0-2, pero he dicho el gol, pues el 0-2, pues a ver, el gol de Esparza y de Jordi. Esparza y Jordi Martí, eso es el pronóstico para Jesús Miranda para este próximo fin de semana. Gracias Jesús Miranda y gracias también el compromiso con Tudegas, que nos ayuda también a estar cada fin de semana narrando todos los partidos. Gracias Jesús. Pues no faltaba más. Bueno, Paul, hasta luego.